estamos acampando en el refugio ecológico mosqueritos así me equipe anoche puse este toldo pegado a una parte del carro apenas por encimita y la tienda debajo de un toldo otro amigo puso su north face aquí junto al río allá al al este se ve otro otro grupo familiar que está también acampando con una tienda mucho más grande y un toldo y se ve la gente por ahí caminando y otros que están ahí alistando o refaccionando los los toldos porque se se quedó se hizo una bolsa de agua al fondo se ven muchísimo más tiendas muy lindo lugar muy 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 lindo este es uno de los lagos hay tres lagos quedan cordialmente invitados a venir al refugio ecológico mosqueritos